Nego una y otra vez haber recibido 16 millones de dólares del Club de la Construcción. No, jamás he recibido, jamás me he metido en este tipo de actos de corrupción, de nada. Entré a la presidencia para servir a mi país. Están diciendo que han metido 18 millones o 16 millones de dólares a Palacio, en varias oportunidades, burlando los servicios de control, el arco magnético, y nunca los han agarrado. Lo que sí no pudo negar el expresidente Ollantumala, fueron las veces que José Paredes Rodríguez lo visitó en reiteradas ocasiones, no solo en su casa, sino también en Palacio de Gobierno. La relación ha sido de amistad, porque lo conozco de la escuela militar, conoce mi casa, yo conozco su casa, conoce a mi familia, yo conozco a su familia, ha ido a Palacio, ha ido a mi casa, pero ese es un crimen. Gracias a un informe de Panorama, se pudo conocer las declaraciones que brindó a la Fiscalía, el colaborador eficaz número 04-2019. Según su manifiesto, los hermanos Paredes Rodríguez, José y Carlos, este último exministro de Transportes en el gobierno nacionalista, habrían sido los intermediarios para que Ollantumala reciba coimas, de parte del Club de la Construcción, por un total de 16 millones de dólares. El expresidente dice que está dispuesto a colaborar con el Ministerio Público para esclarecer este hecho. Es una denuncia sumamente grave, y el día de hoy envié a mis abogados a personarse a la Fiscalía, tanto Nadine como yo, para ponernos a derecho, porque con ese tipo de noticias mejor queremos ir y participar. Cuando se le pregunta a Ollantumala sobre cómo llegó Carlos Paredes al Ministerio de Transportes, responde lo siguiente. Al hermano de José Paredes, lo conozco a través de José Paredes en la época de jóvenes, y lo invitamos a incorporarse al primer gabinete, porque considerábamos que era un hombre profesional de éxito. Ollantumala termina de responder sus preguntas y decide marcharse en su camioneta. Antes de retirarse, expresa que viene dándole cara a las investigaciones del Ministerio Público. Además, acusa que su esposa sufre de una persecución de género de parte de la Fiscalía.